¡Nitido! ¡Nitido! Un saludo grande a toda nuestra gente nítida de Costa Costa en los Estados Unidos. Bienvenidos. El día de hoy estamos preparados para celebrar la llegada de los premios Billboard a la música mexicana. Y lo vamos a hacer con la buena música y sobre todo la energía de los finalistas. Así que prepárense y vamos a comenzar, por supuesto, con una consentida de la casa, Vicky Terraza, quien llega a contarnos todos sus secretos. Bueno, yo contentísima de estar aquí en el Hotel San Amor con una persona que amo y adoro. ¡Mi comadre preciosa! Tenía mucho tiempo sin verte. ¡Y yo así, mi niña! ¿Cómo te he extrañado? Ay, igualmente. Oye, no llores, ¿qué? Dos años sin hacer nada contigo. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Algo malo está pasando. Pero bueno, ya lo resolvimos porque traemos un súper sí. Me encanta lo de la mosca. Explícame de dónde viene la idea de hacer esta canción. Oye, está algo medio chusca, ¿verdad? Yo no puedo creer las cosas que hacían antes. Porque el disco viene siendo como un tributo de homenaje a las mujeres que hacían vueltas en el tiempo. En la otra generación. Que no les digamos bien. En la otra generación. En la otra generación. Y pues están canciones de las figuerías, de las hermanas Huerta, hermanas Núñez, Avaqueñas y unas canciones de Chelo. Invitamos a Juli Sárraga y ahí quedó. ¡Dios, man! ¡Ya me imagino! ¡Qué tan fácil! Vamos a ver este video porque está bien bonito, está bien antiguo. De hecho, parece una película. Fíjate que quisimos hacer más o menos una copia de la época de oro. Claro que nos salió a color. Pero fuéramos bien fuerte en tu forma de ser y en tu personalidad. ¿Tú estás bien reflejada en este video? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Representando a las mujeres, a las mujeres fuertes. Porque de hecho son muchas canciones fuertes dedicadas en contra de los hombres. ¡Pobres hombres! ¡Pobres hombres con este disco, hombre, los estamos haciendo garra! Y en la vida personal tuya, ¿a lo tanto también lo hace garra o no? Porque yo veo que tú eres muy romántica también. No, yo soy muy romántica, sí, sí lo soy. Soy una persona de carácter fuerte, ¿verdad? Pero sí, soy muy romántica. Soy un cangrejo, soy cáncer. Entonces soy como los cangrejos así, dura por fuera y pero por dentro, ¿sabes? Bien blandita. Y rica, o sea, porque los cangrejos son ricos. La hora del amor en el corazoncito, ¿cómo está eso? Eso también está muy difícil. Muy difícil, ¿verdad? Porque tiene uno que buscarse una persona bien comprensida, una persona segura, definida, madura. Y, bueno, pues, o sea, uno dice... Es difícil, ¿verdad? Es difícil porque uno está pidiendo, uno... Bueno, parece que uno está pidiendo demasiado, pero... Pero no, no, no necesariamente... ¿Qué es lo que tú pides? Que sea una persona muy segura definida para que así él me pueda comprender y ser paciente conmigo, ¿verdad? Y me pueda ayudarme también, este, guiarme, ¿verdad? No sé, darme consejos. Que me haga reír, porque muchas veces estoy estresada. Que me haga reír. Es que yo lo veo difícil. Porque es que yo conozco a tu papá. Y yo soy el tipo de padre que has tenido en tu casa. Entonces yo me imagino que tú todos los hombres lo debes comparar con ese hombre tan espectacular que es tu padre y a veces debe ser difícil. Bueno, sí, sí, fíjate que sí, esa es otra cosa, ¿verdad? Que uno sí lo quiere comparar con mi papá, pero... Ay, no, pero mi papá siempre está tratando de volarlos, ¿verdad? Mi hija, no, ese no. Ay, mi hija. Es muy celoso. Es muy celoso. No, mi hija, es que tú dirías que estar con el príncipe de quién sabe qué. Y yo, ay, papá, siga soñando, por favor. Bueno, y el príncipe de quién sabe qué o quién sabe qué no. Sí, porque te sientes... Ponte a pensar. Hermosa. Inteligente. Para todos los que no saben, la que manda aquí la jugada es la niña. Ella es la que dice lo que se hace y lo que no se hace. Ella es la jefa. Y además... Pues... ¿Qué es lo que es? A veces el amor confunde y si no que lo diga Gerardo Ortiz, uno de los nítidos finalistas a los premios de la música mexicana. Eso sí que es buena música. O sea, y si hablamos de billetos en nuestro show, por supuesto, Pau García, nuestra gatita del tejado, no se queda atrás. Y Pau, te ha tocado entrevistar mucha gente súper divertida del género del regional mexicano. ¿Te ha gustado? Me ha divertido muchísimo. Sí, te ha divertido. Sí, es que le sacan a uno las carcajadas, ¿no? Sí, claro. ¿Ves? Se está haciendo. Le gusta. Pero bueno, yo sé que toda nuestra gente de mi vida quiere ir a ver una de esas entrevistas divertidas, unas tuyas, con toda esa gente súper divertida del género del regional mexicano. Vamos a verla. Bueno, sí, pero antes yo te quiero escuchar a ti a maullar. ¿Maullar? Órale. Vamos, pero contigo. Ok. Una, dos, tres. ¡Miau, miau! ¡Miau, pero tienes que seguir! ¿Ello es la gatita, yo? ¡Ello es la gatita! Hola, amigos, y bienvenidos una vez más a mi pecado. En esta oportunidad cuento con la visita de mis amigos. ¡Enigma los de ellos! Vamos a ver cómo maullan estos gachitos. Bueno, pero cuéntanos, ¿qué nos ve acá por mi pecado, eh? Bueno, lo que pasa es que tenemos el disco número 7 ya a la venta, se llama Generales de Batalla y venimos a promocionar el nuevo sencillo que se llama Casiás Feliz. Yo estoy muy feliz con ustedes aquí, ¿no? Pero, pero, cuéntale a la gente de tu video porque lo vi hoy, estaba súper chévere. Así es, lo hicimos en unas montañas, en la nieve. ¿Cómo se llama? Big Bird. Big Bird, allá en California. En Plakspa. Este, y en Plakspa, Arizona, ¿va? Ahí lo hicimos. Pero oye, platícame, porque yo vi una chica muy sexy ahí. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Sí, son actores, son actores, ese video, son dos actores y una actriz que nos hicieron el favor de participar en ese video. ¿Han tenido una novia que los ha votado por otro chavo? Sí, me han puesto los cuernos una vez, me acuerdo, en la prepa, pero la niña movida y ya me lo vi, ya me acuerdo. Ah, ¿la cachaste en el... Sí, 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 a mí me avisaron. No tanto así, no tanto así de que me puse el cuerno ni nada y andar rogando, pero una que otra lo coche van a decir, sí, a mi traje. Ok, ¿ustedes son de dar segundas oportunidades o así ya de plano, lo mejor? Yo creo que depende de lo que nos hagan, depende de la situación, pero sí, sí todo el mundo merece una segunda oportunidad. ¿Y usted? No, yo no, yo con la primera que me hizo, vámonos, si le hice una vez, lo vuelve a hacer. No, eso es muy correcto. ¿Y tú? ¿Qué onda? Pues yo no soy nervioso porque hombres sin cuernos son brindes. Ah, me amo, así me gusta. Bueno, ¿qué es esa cosita que hoy en día nos hace ser feliz? No, pues yo creo que el cariño de nuestro público, de todas las demostraciones de afecto que no se hacen en cada show. A mí me hace feliz tocar a la gente que le tiran y también que voy a ser papá. ¿Vas a ser papá? Ay, felicidades. Ya tengo tres grandes. Bueno, mis gentes, yo los veo la próxima semana, pero yo me quedo aquí con más de mis amigos. ¡Eric Mago Arteno! ¡Cuba! Mítico, mítico. La lucha no se detiene. No, hijo, esto apenas comienza. Y ya hay dos nuevos nominados a eliminación. Talía, Alejandra Guzmán. ¿Quién seguirá persiguiendo su sueño? Nuestros garajes. Y proteger a tu familia. Así que tanto si se trata de tu garaje o del de un profesional. Ay, hola. Es Camila Alves, la nueva cara de Ink. Te presento a Ted. Encantada. Mucho bueno. Solo una estrella puede reunir a todas estas estrellas. Si vas a hablar español, hálolo bien. Mom, ¿puedo comer en mi habitación? Diego, ¿cuántas veces te he dicho que en esta casa se habla español? Por favor. Se come en la mesa y en familia. Qué rica está la sopa. Veo que sigues usando la receta que te di. ¿Qué receta? Diego, cuéntale a tu papá cuánto sacaste en matemáticas, mi amor. Aquí los esperamos en Taquería La Tropicana número 2 y Mariscos Tierra Caliente. Que se anda de día, véngase a los tacos y a los mariscos. Gracias. Maichek. Muy buenas noches. La boricua andaba en Santa Mónica con su nuevo novio y los hijos. Adiós esta bofetadita Mark Anthony. Los hombres hay que enderezarlos cuando están así, medio fresquecillos. Continuamos, mi gente nítida, trayéndoles este billboard de música mexicana. Y déjenme contarles que llegó la hora de que vayan a disfrutar del final de mi entrevista con Vicky Terrazas, una de las finalistas a estos premios. A la entrevista hoy llega la bellísima Vicky Terrazas de los horóscopos de Durango, aprovechando para ponerle fin a los rumores sobre su hermana Marisol y el por qué anda tan alejada de la agrupación. ¿Qué es lo más difícil de todo lo que has tenido que experimentar ahora, que tienes que sacar un nuevo CD, que ya son muchos años, no? Hasta ahorita yo pienso que lo más difícil ha sido cuando no está Marisol conmigo. ¿Qué le pasó a Marisol? ¿La dejó el avión? ¿Qué fue lo que pasó? No, bueno, el avión siempre la está dejando. Últimamente me la está dejando mucho el avión a Marisol. Pero, este, no, esta vez no fue el avión, este, desafortunadamente ha estado teniendo medio Unos problemas con tu hija, ¿verdad? Tiene 16 años y Dios mío, le ha dado, este, casi ataques de corazón a la mujer. Dicen que, que uno, este, de hijos ya después paga lo doble que uno a veces. Es como padre. Sí, porque es Marisol medio terribilito, entonces tiene, no, no, no. Pues imagínate, cuando yo nací me quería, este, matar con un martillo. Porque no quería ser hija única. Eso es lo que la gente no sabe. Eso no sabe. Me querían matar. La encontraron con un martillo en la mano. Y el papá dijo, oye, ¿qué haces? Y dije, ah, no, que yo quiero ser hija única. Oh, what? Y bueno, yo sé que tú debes apapachar a unos que viven en tu casa. Cuéntame, ¿quiénes son los que tú apapachas? Bueno, yo apapacho a mi Sasha. Ah, ok. Cuéntale a la gente sobre eso, por favor. Mi Sasha es mi chihuahua, este, chiquita. Y bueno, ¿hay manera de que le podamos mostrar a Sasha a la gente? ¿Tienes una foto por ahí? Sí, tengo la foto. ¿Alguien va a su teléfono? Bájale el teléfono para mostrarle el teléfono. ¡Ay, mi Sasha! Bueno, esa es mi mano. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Miren a Sasha! Es igualita a mi vela. Está igual a la vela, pero la mía es cafecita. ¿En serio? Bueno, ¿y cómo hiciste pasarle el nombre? ¿Usted fue...? ¿Por el teléfono de la familia? Bueno, lo que pasa es negrita, ¿verdad? Y este, no sé, dije, pues, algo así cortito que se le quede y que esté bonito, ¿verdad? Y de repente se me vino a la mente Sasha Montenegro, no sé por qué. Y como está negrita, dije, bueno, Sasha va a ser Sasha. A mí me pasa que yo está una chihuahua que se llama Bella, que es mi bebé también. ¿Te han enseñado algunas cosas? ¿Te han enseñado algo? Pues yo no sé si me enseñan la calma, ¿verdad? Porque como es tan vaga, es... Oh, my God, tiene tanta energía. Me encanta, me... ¿Te activa? Me activa, sí. Bueno, a lo mejor esto es verdad, me activa, me hace sentirme contenta, ¿verdad? Al principio batallé y me hacía enojar. Ya no me hace enojar, ahora simplemente la extraño y me encanta papacharla. Y disfruta cada minuto que estoy yo ahí. Ya saben que esta muñeca y tu hermana están con una súper, súper producción. Y que tienes que decirle a toda la gente que lo sigan en Facebook, en Twitter, que vayan y compren el... Todo, mejor dicho, lo tienen. Viejitas, pero buenas, papi. Explicación. Viejitas, porque supuestamente están viejitas, pero buenas... No, no, viejitas. Papi. Ya. Ya, viejitas, pero buenas, papiciar. Ya lo puedes encontrar en iTunes, en tu discoteca favorita, pero si no lo encuentras en tu discoteca, ya sabes, en el iTunes, ahí lo puedes bajar. Nos puedes, este... Te puedes comunicar con nosotros en el Twitter. Yo soy Horóscopos, yo creo Marisol es webhoróscopos y también está el Facebook. No, no es que como hay tantos Facebooks que la gente hace, este, busca la foto de perfil, que son dos monitas de caricatura. Esas son las cosas. No, y el que tenga más seguidores. Por supuesto. Pero bueno, un placer tenerte aquí, un beso grande y mucho besito con La Mosca. Thank you, thank you, thank you. Esperemos que sí, este, la gente le guste el disco. Fíjate que ya gracias a Dios La Mosca ha estado subiendo en los primeros lugares de la radio y eso nos da muchísimo gusto, ¿verdad? Porque pues es difícil, como te digo, estarle dando gusto al público, que sean canciones que le atraiga la gente, ¿verdad? Y este, y pues esperemos que el disco también. Yo sé que la primera semana debutó como en primer lugar, pero pues, este, esperemos que sigan en más semanas así en los primeros lugares. Perfecto. Los compas del récordos sí que tienen fanáticas que los quieren a morir y cómo no si ellos son finalistas a los premios de la música mexicana. Definitivamente yo sí que quiero morir a los chavos del récordos, pero quiero y adoro morir a mi Carlita, a mi Reggio Montana, la encargada de la nota, Nitty Grupera. Oye, ¿cómo te quiero? Es mutuo, muñeca. Sí, es mutuo. Nosotros hacemos parte del mismo club, el club de la champarrita. Eh, como si, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, y por ahí me contaron que fuiste como finalista, con Horacio Palencia, ¿cómo estuve? Esa entrevista no la voy a olvidar nunca, comadre, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque el día que llegamos, llegué a estar en la entrevista y era porque yo lo estaba buscando así como de este tamaño, pero aquí moví de como dos metros. No, no estoy por aquí. Le tuve que preguntar cómo estaba el clima allá arriba y todo. Bien, bueno, pues vamos a hacer una cosa, porque no es que toda esa gente en mi vida, pues vaya a disfrutar con la entrevista. Invítalos tú misma. ¿Tú misma? No, no se pierdan aquí a mi compadre, el Reggio Montana, Horacio Palencia y arriba al norte. ¿Cómo que no? Ah, ¿cómo que no? ¿Qué tal, mis compadres nítidos? ¿Cómo están? Yo soy Carla Gómez, la Reggio Montana. Y los invito a que se queden con nosotros aquí en la nota, Nitty Grupera, porque hoy nos acompaña Horacio Palencia. Vengan para acá. Hola. Está el rey. Chicas, denle un callisco al novio, mándenlo a comprar algo a la tiendita, porque hoy vamos a hablar de amor con Horacio, que tú sí sabes de amor. Claro que sí. Bueno, ese es mi disco debut, se llama Mis Canciones, Ustedes y Yo. Se desprende el primer cancillo, que ya están en los primeros lugares, que se llama ¿Qué pensabas? El video ya está también ahí en todos los portales de internet. Digitalmente también ya está a la venta. Ya lo podemos bajar. Ya lo pueden bajar. Y pues esperemos que lo disfruten mucho. Lo hice con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes. Chicas, se lo súper recomiendo. La música está súper romántica, está así como para una tarde así lluviosa con el caos. Entonces, Horacio, tú eres compositor desde que tienes 16 años, ¿qué es la edad? Pues de la calentura y del amor y de la primer novia y todo eso. ¿Qué fue lo que te inspiró a escribir esa primera canción a los 16 años? Fíjate que la primera canción habla de un pajarito, que se llama Quisiera ser un gorrión, que de hecho nunca la grabó nadie. A la única que le gustó fue a mi mamá. Y hablando de la primer novia que tuviste, ¿a qué edad tuviste la primer novia? Yo fui un noviero de chiquillos. ¿Más de una? A los 8 años, fíjate, me enamoré de una, pero era como 4 años mayor que yo. Ah, ni niños de chiquillos. Muy bien. Yo como vivo en México, ella vivía aquí en Estados Unidos y iba pues cada año. Todo es lo bonito del compositor, ¿no? Que si estás enamorado, compones canciones de amor. Si estás dolido, pues también salen canciones de desamor, de desprecio. Si andas borracho, pues compones canciones de borracho. Nada más que estén al pendiente en las redes sociales, en mi Twitter que es arroba Horacio Valencia, todo pedadito, arroba Horacio Valencia en mi Twitter. Y mi Facebook es Horacio Valencia Oficial. Te va a ir muy bien. Te auguramos todo el éxito del mundo aquí en Nítido. Nosotros nos despedimos unidad la nítida y los invitamos a la próxima nota de Nítido Grupera. Por lo pronto, a ver si me ayudas con este. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Ah, bueno, ahí está. Para el hospital. Nítido. Nítido. Este segmento de Nítido. Una conversación te puede ayudar a crecer, te puede motivar a seguir adelante, te puede inspirar. Esa interacción con otros es el tipo de relación que nos gusta establecer con nuestros clientes. ¡Arriba México! Solo faltan cinco días para el evento que celebra la tradición musical de un pueblo. Premios Billboard. En la ciudad de Miami, la velocidad de nuestras avenidas. Y la carrera es de vida o muerte. Podríamos pagar tu layaway. Un ganador en cada tienda. Para eliminar el vello facial grueso ya no hay que sufrir. Mente hasta el vello facial más grueso y difícil. Siéntate más cómoda en tu vida. Hola, soy Javier Herrero. ¿Por qué deberías hacer hoy tu consulta en Yorzo? Hola amigos, y nos encontramos en Mueblería La Popular, en donde siempre encontrarás variedad, calidad y los mejores precios. Recámaras completas tamaño queen, incluyendo colchones, desde solo 799 dólares. Los comedores de 5 piezas, empezando desde solo 149 dólares. Recámaras para niños de 5 piezas, desde solo 359 dólares. Visítenos en Mueblería La Popular. Encuentra todo lo que necesites para esos días tan importantes, como pasteles, flores, comida, fotógrafos, videógrafos, decorados, DJs, grupos musicales y mucho más, incluyendo un desfile de modas. Para nuestros televidentes VIP, formar parte de este grupo es muy simple. Envía un mensaje de texto con la palabra, unir al 88 528. Al ser miembro de nuestro club de amigos, te mantendremos informado de las noticias más relevantes. Alerta sobre el clima y por supuesto de las promociones de nuestro canal. No te quedes fuera y recuerda unir al 88 528. Continuamos mi gente nítida trayéndoles este billboard repleto de música mexicana. Y déjenme contarles que llegó la hora de que vayan a disfrutar de una entrevista súper nítida en compañía de unos muchachos que segurito te van a robar todos los premios de los dos bol mexicanos. Estoy hablando de mis queridísimos chicos de Tribal Monterrey, quienes dejan fiesta al frente a nuestras cámaras. A la entrevista llega Tribal Monterrey, unos chicos muy nítidos que con su inigualable Tribal Guarachero están arrasando en las discos y estaciones de radio de Estados Unidos, México y el mundo entero. Bueno, yo estoy bien contenta porque estoy con Tribal Monterrey. ¿Y ustedes dicen que son la nueva sensación, el nuevo fenómeno de la música o no se habían enterado todavía? Eh, no. ¿No sabían? Nadie nos había dicho que si uno los pone en un programa de televisión a los de 15, que si uno los pone en cualquier tuit que tenga Tribal Monterrey, inmediatamente todo el mundo respite. No, no sabían eso, no se habían enterado, ¿verdad? Bueno, yo tengo que hacer la pregunta obligada. ¿Cómo se crea esta nueva sensación? Bueno, Tribal Monterrey tiene 5 años y nace en la ciudad de Monterrey, Nuevo Llón, como un proyecto local, como la banda de la escuela, pero pues en vez de tocar rock o cosas así, pues hacíamos música electrónica y éramos DJs, hacíamos música que era diferente, música electrónica mexicana, que se mezclaba con la música prehispánica mexicana, lo que llegaron los aztecas, flautas, tantos aztecas, tambores prehispánicos, con la cumbia y música electrónica. Pero bueno, y cuéntame una cosa, ¿cómo llegan artistas tan famosos, como todos los que hayan trabajado a trabajar con ustedes? Ustedes los mandan sus canciones, ellos los mandan sus compactos. Pues es que nosotros somos fans de algunos artistas. ¿Cuáles, cuáles? Paulina Rubio, Shakira, también Calle 13, Lila Downs, que todavía no contactamos con ellas. ¿Cómo les ha cambiado la fama a la vida? A ti, por ejemplo, ¿qué te ha cambiado la fama? En que ya nunca estoy en mi casa. Ya nunca vas a tu casa, ¿sí por qué? Yo pues, no puedo alcanzar de tanta como no. No, vos ahora tengo un día sin dormir. ¿Y por ahí? Pues también eso de que casi no estoy en mi casa y pues cuando voy, nomás es un día o dos. Y ponle que llegas de volada, de comer con tus papás y no tienes tiempo de casi nada. ¿Cómo hacen sus papás para ponerle ciertas reglas a ustedes? Pues ustedes ya, mejor dicho, ¿mandan en la casa o no? No. Estamos en la casa, pero estamos trabajando, no estamos haciendo algo malo, no nos drogamos, nada. Sino que estamos trabajando y pues, es algo positivo. Sí, es algo positivo. Y bueno, y una de las cosas que también me llama mucho, mucho la atención de ustedes, es que ustedes son de un área que tiene también mucha influencia, el mundo americano, ¿no? O sea, y eso llega mucho, ¿no? ¿Eso ha tenido que ver con su música bastante? Yo pienso que con el tipo de música que hacemos un poco, sí, Monterrey siempre se ha caracterizado por sacar buenos artistas. Hubo una época donde salieron muchos grupos y pues sí influenció mucho en nosotros ya que pues tenemos las fronteras a dos horas y todo lo que pasa en Estados Unidos puede ser de las estadounidenses. Por ahí hay una fama que sí creo que es cierta y dicen que las mujeres de Monterrey son las más bellas. ¿Eso es verdad? ¿Y tú no eres de ella? ¡No! Mira, mira. Yo creo que hay bastantes zonas porque puede ser la güerita, güerita pero, güerita mexicana, no güerita gringada. Ajá. Y al volver seguiremos hablando sobre chicas, ya que los integrantes de Tribal Monterrey nos platicarán de su nuevo tema y se confesarán frente a nuestras cámaras. ¿Ustedes son fieles o fieles? ¿Tanta viajadera y tanta fan? ¿Cómo le hacen? ¿Cierto? La socia Jenny Rivera llega con sexitazo Basta Ya para aprender la fiesta como finalista a los premios nuevos de la música mexicana. Definitivamente, esta rola de Jenny pasa ya, está buenísima, pero no va a bastar, sino que va a sobrar, es toda la interacción que nuestra gente tendrá el día de los premios Billboards. Y yo sé que mi queridísima Carol, que es la encargada de traernos todos del mitido 411, que las sabe todas cuando se trata de las tecnologías. ¿Qué va a pasar, cariño? En la típica web de telemundo.com, en todos estos eventos especiales trae material exclusivo, fotos y videos. Y definitivamente, esta no va a ser la opción, así que miren lo que les preparo. ¡Wow! ¡Vamos a pasar! Faltan pocos días para el magno evento de premios Billboard de la música mexicana, pero desde ya puedes comenzar a disfrutar de los artistas que más te gustan. Y como Telemundo tiene muy presente a sus fans, ha creado premios Tu Mundo para que votes por tu artista favorito. Es muy fácil, puedes votar todas las veces que quieras, hasta una hora antes del evento. Bueno, amigos, aquí me encuentro con Max Huerta de telemundo.com, que será la encargada de hacer las entrevistas tras bastidores durante los ensayos y el evento, ¿no? ¿Qué nos tienes por cara? Exactamente, nosotros aquí en el área digital tenemos absolutamente un plan gigantesco, amigos de mitido. Vamos a tener algo que vamos a llamar la feria. Vamos a hacer a todos los artistas jugar distintos juegos. Y por supuesto me imagino que hablarán de todo lo del fashion, la muda, el estilo, que es súper importante, ¿no? Siempre nuestra página tiene destinado un lugar para eso, porque vamos a tocar no solo los trajes típicos de los músicos, de los gruperos norteños, sino además todo el glamour de las chicas bonitas que van a desfilar por esa alfombra roja. Y por supuesto después del evento podrás disfrutar con un recuento de lo mejor de la noche. Les recuerdo que en telemundo.com diagonal Nítido pueden disfrutar de muchas entrevistas que Nafi le ha hecho a los finalistas. Y además todas las semanas en Nítido 4 a 11 podrán disfrutar de videos exclusivos hechos solo para ti. Por ahora me despido, pero seguimos con mucha más diversión aquí en Nítido. Nítido, Nítido Este segmento de Nítido fue presentado por Adi, ¿de dónde vienen los bebés? ¿Los bebés? Mira, ya estamos llegando. ¿De dónde vienen? ¿Saben lo que me dijeron? No. Un nuevo día es un gran regalo. Estar al tanto. Invita a vivir. No se muevan, eh. Misterios. Si tuve un contacto con algo. Abrimos la puerta a lo desconocido. Manténgase legal con Seguros Nuevo Central. Piensa en la tranquilidad de su familia con seguro para carro desde 35 dólares. Seguros para casa a precios muy económicos. Asegura tu departamento por solo 18 dólares. Estimados gratis en seguros comerciales y World Discount. En Nuevo Central de Seguros estamos para protegerte con seguros económicos. La casa de la música mexicana. Continuamos, mi gente nítida, con esta celebración a los premios Billboard de la música mexicana. Y déjenme contarles que llegó la hora de que ustedes puedan disfrutar el final de nuestra entrevista con los chavos de Tribal Monterrey. Pues esto, chicos, te las traen. Nos dimos cita para una entrevista muy divertida con Tribal Monterrey. Nos han contado sobre el éxito, las chavas y ahora sabremos qué tan fieles son estos chicos. Y es que esto es una parte muy importante de su nuevo tema. Ya que estamos hablando de cosas bellas y sexys y todo lo demás, quiero que me cuenten sobre su última producción y sobre su último tema, que está buenísimo. Pues el resto al aire es una canción, la verdad es que nos gusta demasiado, que habla de la infidelidad de la mujer hacia el hombre. O sea, ahora les tocó a ustedes. Ay, qué bueno. No siempre somos los hombres. Bueno, pues el video trata de ir, pues, que es como una pasarela de moda y en este caso fueron como rechazos. Ay, tú lo estabas haciendo. Bueno, y una de las cosas que me llamó mucho la canción del video, obviamente, que es muy guapa. ¿Quién tuvo así la difícil labor de hacerle el casting a las modelos? Porque imagino que alguien así dijo, me ofrezco, ¿no? A veces lo tenemos que certificar, pero pues, son cosas que tenemos que hacer. ¿Quién todos la escogieron? Sí, sí, todos los hombres lo que hicieron. Entonces, fiel o muy fiel o con tanta viajadera y tanta fan, ¿cómo viajan? Fiel, fiel, fiel al trabajo y a la viajadera. Fieles al trabajo y a la viajadera, ¿no? Viajadores, viajadores. ¿Cierto? Ya que estamos hablando de lo que es ustedes, que estamos hablando de que viajan mucho, no que viajan mucho, sino que viajan mucho. ¿Cuál es el siguiente que siempre llega tarde al aeropuerto? Yo no recuerdo el tiempo de reconoción. ¿Sí? Pero no sé por qué, pero creo que no, aunque sea una bola antes. ¿Llega tarde? Pues no sé por qué, o sea, no, 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 no entiendo. Es tu naturaleza, digámoslo así. Si ustedes tuvieran que decidir ahorita, ¿cuáles son los puestos de los rivales? ¿Tú dónde quieres hablar de trabajar? Pues ir a muchos lugares del mundo, tocando para más de 100 personas siempre. ¿Hacia arriba? Compartiendo más de 100 personas con los DJs que del mundo, que es como nuestra vida es natural y pues sí, estar viajando por todo el mundo, ¿no? Estamos en Sudamérica, Europa, Japón, uno de los que sabía que estás esperando para Japón. Algo que yo quiero hacer conmigo es que tocará en una de las pirámides de México. En una de las pirámides de México, me gusta. Bueno, y mandarle besos al aire a todos los fans, así que vayan. Besitos. Y más de uno anda celoso con el pelón del micrófono. Y cómo no, si es uno de los nítidos finalistas de los premios de Óbora, la música mexicana. Definitivamente eso es buena música y si ustedes quieren divertirse de lo lindo, ¿qué dice si nos vamos derechito a Los Ángeles, California con Ananta? Pues él trae travesuras con la gente en las calles. ¿Qué tal mis amigos en casa? Yo soy Ananta, el reportero callejero en California y hoy nos encontramos en el swap meet de San Fernando. Vamos a ver lo que piensa la gente sobre la supuesta boda de Araceli y Sebastián. Y capaz hacemos un poco de shopping. Dale, vamos, vamos. Bien, gracias. ¿Y a ti? Muy bien. ¿Vos conocés a Araceli? ¿A Rambula? Sí, sí la conozco. ¿Vos sabías que ella estaba casada antes con Luis Miguel, no? Sí, Luis Miguel. Y ahora lo dejó por Sebastián Rulli. ¿Qué pensás sobre eso, la noticia esa? Es un poco triste, ¿no? Te voy a sacar las lágrimas. No llores. Pues es que, como quiera que sea, yo lo estimaba. Es triste, pero ¿qué le vamos a hacer, verdad? ¡Mirá esta sonrisa! A Luis Miguel lo llaman el sol de México. ¿Y qué le podemos llamar a Sebastián? ¿El sol de qué? ¿De México? No, Sebastián. Luis Miguel es el sol de México. No podemos tener dos soles de México, solo hay uno. Y es Luis Miguel. ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Ya me lo tronaron, ya me lo tronaron. ¿Se desinfló? No, me lo tronaron. Eso pasa a veces. ¿Y qué piensas sobre Araceli? Ay, que está bien guapa. Es guapa, ¿no? Sí. Mejor, yo me creo que vos sos más guapa. Sí, no, no. Porque hay como un poco de misterio ahí, hay un poco de misterio. Claro. ¿Qué está escondido detrás del pelo? ¿Qué maquillaje? Ay, 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 ay. Acá mismo podemos empezar una novela. ¿Qué románto? Espera, ¿no? Vamos a irte para acá, güero. ¡Gueros! 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 Ay, disculpame, ¿qué pasó? ¿Qué pensás de Sebastián Trulli? Me caes gordo. ¿Guerdos? Sí. ¿De verdad? Sí, porque estás bien cachotón igual que yo, panzón igual que yo. ¿Pero es un galán o no? No. ¿No? Porque no es galán. No es galán, es galón. Entonces yo ando hablando mentiras. Sí, porque es galón, no es galán. ¡Es galón, no galán! Ahora, ok. Galón, no galán, galón, no galán. ¡Oh! 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 No te vayas. No te voy a morder. Menos si lo quedes. Ok. ¿Por qué no probamos? ¡Ah! ¿Y vos estás casada? Sí. ¿La primera, la segunda o la tercera? Primera. 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 ¿Y estás enamorado? Ahí vamos, ahí vamos. ¡Oh! Ok. ¿Qué pensás sobre Araceli Arrándula? Una mujer muy bella. ¿Sí, no? Claro que sí. ¿Pero vos también? Claro, porque si todos tenemos lo nosotros. No, no, vos tenés lo tuyo. ¡Ah, claro! ¿Qué es lo más importante en un matrimonio? La confianza. Uno tiene confianza y no tiene matrimonio. Y también hay otra cosa que es importante. ¡Ay, dinero! Este dijo dinero, pero no siempre hay dinero, ¿no? No, la verdad el dinero no es tan importante. Si son felices, si hay amor, y la confianza es todo lo que necesitan. Luis Miguel es el Sol de México, ¿correcto? Sí. ¿Y qué puede ser el Sol de qué, Sebastián? ¿Por qué no de aquí? El Sol de San Fernando. De San Fernando. ¿Por qué no? Vamos a tratar. San Fernando es muy bueno. Eso. Oficialmente, Sebastián Rulli es el Sol de... ¡San Fernando! ¡Woo! ¡Yeah! ¡There we go! ¡Eso mismo! Yo soy Ananta, Reportero Callejero, y hasta la próxima. Y se acuerden, cambien a su mamá. Los veo. ¡Chao! ¿Qué pasa, Pedro? ¿Te ves desganada? Hola Sol, todo lo que veo me da hambre. ¿Te desayunaste bien? No tan bien. Este será el plan de juego para mañana. Hoy, con la pasada de un peine. El último hombre con canas sobre la tierra desapareció. Es así como la era de las canas llega a su fin. ¡Eso! Hola, mi nombre es El Rey Cori, y yo, Piero, Comparo, Succaro, Viejo. ¡Fuerte! Este otoño, las hojas cambiarán de color. Habrán muchos juegos de fútbol. Continuamos, mi gente, nítida, con este show repletito de libro mexicano. Y, por supuesto, mis consentidos, mis pecaditos en acción, Lisa y Dayani, no pudieron quedarse atrás y por ahí me contaron que les estuvieron haciendo el montón. Así es, Ananta, y estuve bailando un montón. ¿Un montón? ¿Te gustó? Sí, nos gustó mucho, aprendimos mucho el baile y no paramos de bailar. No paramos de bailar. No, vas a ver, vas a ver. Bueno, puedenme contaros que están jarame y zapatillos en el... Así es. Así que vamos a ver. Es difícil, pero lo aprendimos. Lo aprendimos. Lo aprendimos. Ahí va. Bueno, hombre, que es mexicano, no flamenco. Hola, bienvenidos a los pecaditos de la semana. Yo soy Lisa. Y yo soy Dayani. Y, Lisa, te tengo una sorpresa. ¿Sí? Como sé que te encanta bailar, hoy vamos a hacer los bailes folclóricos mexicanos. Ah, sí, vamos a bailar hoy, Dayani. Así es, Lisa, esta danza no solo te enseña los movimientos y los pasos, sino también te enseña expresiones. ¿Y cómo se va a bailar entonces? Bueno, es algo con los pies, ¿sí? La danza el ton es un género musical ligado a lo profano y no a lo espiritual. Y es un ritmo festivo y social que combina la música con las melodías. Así es, Lisa, y las mujeres en este baile le coquetean a los hombres con sus vestidos, movimientos, le echan ojitos y los hombres le contestan con fuertes zapateos. Esto es un poquito sexy. ¿Y cómo le echas ojitos tú? Aquí estamos con Paco, que es nuestro profesor en el día de hoy. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, ¿qué tal? Bien, gracias. Y entonces cuéntanos un poquito, ¿cómo nace este baile folclórico mexicano? Bueno, el baile mexicano es la que a raíz de la cosita de los españoles es la influencia española con los tizas. ¿Y cuál es la diferencia entre las danzas y el baile? Porque hay una diferencia entre las dos. Sí, los bailes tienen más influencia española. Ah, los bailes. Y las danzas son netamente indígenas. Y cuéntanos un poquito acerca de la vestimenta. Ok, aquí tenemos este vestido que es representativo de México. ¿Y los zapatos? Esos zapatos que son tipo un flamenco, pero que tienen este... ¿Para hacer sonido? Para hacer sonido y el antiderrapante. ¿Y los hombres? Y los hombres igual, el zapato es igual, de la misma manera, ¿sí? Con antiderrapante, clavos. Y el vestuario. Todo negro. Y el sombrero de chave. Muy bien. Bueno, Paco, ya estamos vestidos y listos para la clase. ¿Qué te parece? ¿Cómo quedó? Bien, bien. Bien, bien. No, la luz es bien. Vamos a empezar entonces. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vuelta. Un, dos, tres. Vuelta. Un, dos, tres. Planta, 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 planta. Bueno, ¿qué le parece si lo hacemos todos juntos? Salta. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vamos, los, tres, cuatro, tres, cuatro. Vamos a empezar. Paco, muchas gracias por enseñarnos, la pasamos súper bien, estuvo súper divertido, me encantó este baile. Fue un placer, me hicieron bastante bien, muy divertido también, claro. Sí, definitivamente, me encantó y ustedes en Casita continúen con más de Nítido. Nosotros seguimos practicando. Quien no pierde premios es Esquinosa Paz y cómo no, si es uno de los grandes finalistas a los premios Billboard a la música mexicana. Mi gente Nítido, espero que hayan divertido muchísimo con este Nítido que les trae todo sobre los Billboard mexicanos y déjenme contarles que estas bellezas las pueden ver cada sábado a las 12 del día. Por favor, síganos en Facebook, en Twitter. Recuerden que con Caro pueden disfrutar de Nítido 411 y además que todas estas bellezas los están esperando en su pantalla nítida. Y bueno, chicas, vamos a decirle a la gente lo que siempre se dice al final del show. Bye, bye, bye. ¿Qué onda, descontrolados? Bienvenidos una vez más al mejor programa de fin de semana. Hoy te traemos de invitado a Rhythm Rehab y también la competencia del duelo. Y les comento que te tengo una sorpresota porque viene a participar alguien a quien quiera mucho, pero se la van a tener que aguantar. ¿Qué tal si comenzamos? Esto es Descontrol. Trae la toalla y la nevera porque hoy Descontrol está en la playa y el sol no es lo único que alienta aquí porque vamos a bailar lejito. ¡Vamos al agua con Descontrol! ¡Ahora sí, estamos listos para descontrolarnos! ¿Qué dicen mis chicas? Descontrol, un fuerte aplauso para Dayana y para Rocío y por supuesto el malo de las tornamesas o el bueno, como le quieras decir, Papi Joe. ¡Qué lo que es el pro, pro, pro activado! Hoy te tengo una sorpresa, así que quédate ahí, Jessy, dale. ¡Ay, claro que sí! Luego te lo decimos, yo ya tengo las ansias de decir, yo quiero ser chota. Pero bueno, es la competencia del duelo y como ya ven, tenemos seis participantes acá arriba. Den una vueltita para la gente que las está viendo. El duelo funciona así, cada concursante va a estar bailando de dos en dos y luego de una canción, una de las chicas va a ser eliminada y la otra pasa a la semifinal. ¿Estamos listos para bailar? ¡Todo es como pasaron la canción de Roberto Jr. ¡Así que Papi Joe, vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 Y así comienza la competencia del primer duelo aquí en Descontral. Le voy a pedir a mis chicas, a Onetis y a Stephanie, que por favor pasen por aquí en tarima porque es hora de una primera eliminación. A ver mis bellas preciosas, la eliminada en esta ronda es Estefanía. Ella se va a la ronda, Onetis pasa a la semifinal. ¡Y ahora sí, Papi Joe, ¿estás listo? ¡Claro que sí, siempre listo para la batalla! ¡Claro que sí, porque es hora de comenzar con la sorpresa que le teníamos! ¡Con nosotros veremos a Rhythm Rija! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Saben? Tenemos que seguir bailando. Este es el segundo reto y vámonos con calibre 50, gente batallosa. Este es el segundo reto. 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 Así es como la revivimos, con nuestros colores, pasión, poniendo la vida. Para un perro refugiado no hay nada mejor que formar parte de un nuevo hogar, ayudando más que nunca a que estos perros sean adoptados. Y ahora tú también puedes apoyar. El ataque de los italicais del mal, estelarizado por el primer actor Brian Pauli. María estuvo recientemente en un accidente de auto que ni siquiera fue su culpa. Y ahora las compañías de seguros, los italicais del mal exigen una declaración grabada, una solución rápida y está negando su tratamiento médico. Pero el abogado macho, pero el abogado macho, Brian Pauli y sus minicampiones de la justicia luchan contra las aseguranzas en esta batalla legal. Una vez más, el abogado macho ha salvado el día. Y ya estamos de regreso aquí en Death Control. Y ahora viene la coreografía de Dilsia. Y nos dan el ritmo de Whitney y Ander, junto a Jennifer Lombe y Palo de Lindo. ¡Suscríbete al canal! 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 Wow, yo no sabía que había movimientos tan sexuales de aquí para abajo. Esta chica meneó todo. Pero la vamos a seguir viendo porque es la hora de Flo Rida y Wild One. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y ahora sí, ya llegó la hora de la gran final aquí en El Controte, el concurso del duelo entre Oneis, Yamilet y Yarissa. Ellas van a tener que dejarlo todo aquí en Tarima y qué tal si le ponemos la canción de Chino y Nacho featuring J. Shawnee, Bebé Bonita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!